Hola amigos No había tenido chance de De venir a pescar ni grabar ni nada Mi esposa está embarazada y Está a punto de Dar a luz y no Puedo dejarla sola Pero ahora me escapé rapidito Ahorita viene Mi amigo Martín Y otros Su suegro y otros Amigos de él, vamos a ser como seis Vamos a Vamos a A pescar toda la noche Vamos a A usar los chas Traigo Unos par de chokers Para las mojarras Vamos, voy a Voy a intentar atrapar las Las mojarras blancas No sé cómo se llamen Le voy a tirar a eso Los chas los voy a usar para Para el catfish Y aquí tengo preparada Para las mojarras Este montaje que todos Todos conocen Donde quiera lo venden En la Walmart Con un destorcedor Al principio Un anzuelo Número 10 Sigue la línea Y aquí está otro anzuelo Sigue la línea Y al final El plomo Con destorcedor Para que no se Enrede la línea Esto lo voy a estar usando Con el choker Para las mojarras Y esta otra caña La voy a usar Para el catfish Como siempre Plomo 3 onzas Corredizo Suelto Una bolita De silicón Para que A la hora De chocar Con el Con el destorcedor No 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 troce la línea El destorcedor El bajo Y con anzuelos Circo hood Número 6 Ahí está Voy a ponerle La carnada Y Y esperar A ver que pasa A ver si tenemos suerte Ya subimos el video Y como les digo Nada más que nazca Mi bebé Pues ya vamos a tener Tiempo de De seguir pescando Y seguir subiendo Los videos Cualquier comentario Ahí déjenmelo En mi canal Y gracias por sus Gracias a todos Los que se suscribieron A mi canal Y los que me dan Un comentario Muchas gracias Se los agradezco Y como les digo Ahí vamos a estar A la hora de sale Pensé que traía La otra La otra caña Oh No era No la otra chiquita Y era Y era este Estaban unos alones Bueno El primero El primero de la mañana Vas a tener cuidado Con estas cosas Si Las sillas Porque hijo Eso te manda Hasta hospitales Estos huellos Si Se infecta ¿No? Si ¿Tienen veneno? Estas cosas Tienen veneno No deja Estaduras Son víctimas Estas espinas Son tres Estas y estas 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 Las grabas Estas Esa es la más Que lo agarra Se mueven Se esfuerza Se respira Una vez Se la suspira Se están 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 No No Esto no se mueve Puede estar afuera Y no se muere No se mueve No se mueve Puede estar como Cinco o cuatro horas Están No marcha Si Para que te crea Tu esposa Que vienes a pescar Martín Si Ahí está Míralo ¿Estás? Ready Marry Ready Para tu mundo estamos A ver ¿Estás? 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 Este es el otro Marte Ya cayó otro Ya cayó otro ¿Lista? ¿Lista? Esto es todo Ay, güey Este es el chulado de animal Habla como carpa, güey ¿Ahí ya tenías carpa o...? Son dos, güey ¿Dónde va? Es carpa No, es un catfish 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 ¿Otra vez con el bluqueo? No, pues voy a tomar el bluqueo ¿Y de aquí, güey? Sí No, yo no traigo tu red Ni yo, mira, atrás Ni yo lo tengo ¿Mira? Igual El mismo tamaño El mismo El mismo, ¿por qué lo sueltas? No, sería del lazo ¿Y si no traigo lazo azul por ahí? ¿No traigo? ¿No traigo? No, güey ¿Quién es el de las fuertes? Para juntarme con él más seguido Mira El segundo ¿Y sabe el mismo tamaño que el otro, eh? Está bueno, güey Una vez que era por el barro Y salió a buscarlo El bluqueo El bluqueo Hermano, gemelo ¿Eso está más grande, güey? Está más grande Está más grande Un poquito más grande Sí Mira cómo anda hasta mero abajo Por eso están calientes Mira Anda hasta mero abajo Igual, mira No se me alcanzó a comer No, nomás la Está más grande Está más grande Está más grande Está más grande Oh, güey Ahora sí ya no me amaro Venía mi vieja ¿Sí? ¿Para qué vas? Si no traes nada Pues si era vieja Ahora sí ya no caldo Y ahorita mismo Lo siento, güey Así como me exigues Que no traigo nada A ver, ahora sí lo quedo Right now Sí Sí Ya está un poquito Así está igual de tamaño, güey Como el que tu suero sacó La carnada El cercadito chiquito Que le regaló el señor Ajá Con la carnada Que puso el señor Ahí yo tengo, Miguel Bueno ¿Te murió? No Está el otro Ahí Está el otro Cerca la cámara para acá Sí Sí Ahí está Bien, amigo Sí 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 Estamos ahi Sí Sí Eso es Sí Sí Es un tiburón. Es una rama ¿no? No, es la línea otra. Es un tiburón. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.